Volvió a subir el consumo de agua en la capital. Este martes se registró un consumo de 15.50 metros cúbicos en toda la ciudad. El nivel de los embalses se ha ido recuperando levemente gracias a las precipitaciones. El nivel de los embalses del sistema Chingaza es de 16.10%. La meta de abril es llegar al 20%. La lluvia de los últimos días ha aliviado un poco la situación, pero sigue siendo crítica. Necesitamos seguir reduciendo nuestro consumo. Bogotá nos necesita unidos. Juntos vamos a superar esta crisis. Duchas de tres minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico. Los capitalinos continúan ahorrando. La medida restrictiva ha permitido que algunos sean un poco más conscientes sobre esta coyuntura. Primero que todo, nos hemos bañado casi, tratando de ahorrar lo más que podamos. Es jugando el hogar, reciclando, estamos reciclando porque la verdad de todos los ciudadanos depende, este racionamiento se nos cambie. Recogemos la de la ducha, como nos han dado las instrucciones, la del lavado de manos y la del agua para usarla en el sanitario. Y pues el sábado pasado no se pudo hacer lo que normalmente se hace. La tarea es de toda la ciudad, razón por la que el compromiso y la responsabilidad son compartidos. Bañarse uno más rápido, tratar de consumir menos agua durante el día, al lavarse las manos un poquito más rápido. Este viernes se realizará la primera retroalimentación con el distrito y el acueducto sobre la medida. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!